Marta Paneja, Regional Marketing Director, Francia-España de Forio Group y Poli-Portual. Andado Bessier, que ya ha estado antes con nosotros, con los Senior Business Developer Manager de Siris.com. Así que presentados están. Creo que están por aquí ya todos. Veo aquí a Mónica. Mónica, bienvenida. Te doy un saludo virtual. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros, por apoyar el evento, como siempre. Y como maestra de ceremonias te doy paso para que mueves la mesa. Muchas gracias, Pedro. ¿Se me oye bien? Sí, sí, se te oye bien. Vale, sí, fenomenal. Un pequeño problemilla en el acceso, entonces igual se incorpora ahora dentro de un minutín. Pero bueno, pues mientras tanto vamos a ir enmarcando un poco esta mesa redonda que, bueno, como Pedro ha comentado muy bien, pues va a tratar de hablar las estrategias de marca en los big players. Y para eso, bueno, pues tenemos aquí también de compañías que son pesos pesados en ese aspecto. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer para ir ganando también un poquito de tiempo hasta que Marta se incorpora va a ser presentándome y luego dejando también a que los demás participantes hagan un poquito de encuadre de sus compañías muy brevemente, aunque seguramente ya las conoceréis, pero como introducción. Como bien comentaba Pedro Pablo, mi nombre es Mónica González-Ortín. Soy la responsable en España de la agencia de comunicación Axicom. Axicom es una agencia que trabaja fundamentalmente con empresas innovadoras, muchas de ellas pues del entorno del comercio electrónico, ¿no? Como muchos de los que estáis aquí o muchas de las compañías con las que vamos a hablar. Y mi función va a ser hoy, bueno, pues moderar esta mesa. Y voy a dar paso para que os dé unas pequeñas pinceladas a Daniel, ¿vale? Senior Operations de Alibaba, que seguramente, vamos a ver, lo conoceréis prácticamente todos, sino todos, ¿no? Pero le doy paso para que haga una pequeña introducción de él y de la compañía. Adelante, Daniel. Perfecto. Entonces, bueno, yo soy Arno y trabajo, como se puede oír, soy francés, pero hace ya 15 años que estoy aquí viviendo en España, trabajando en el mundo retail, de grandes actores de telecomunicaciones o retail alimenticio, como puede ser un al campo. Y tengo una trayectoria, entonces, 15 años de retail físico. Y hace poco me he pasado al otro lado del espejo, en el mundo e-commerce, integrando la compañía C-Distant, que es el líder francés del e-commerce, con un volumen de negocio de 4 billones de oro y que es la mayor marketplace europea a día de hoy en cuanto a números de sellers, de volumen de negocio y volumen de producto. Muy bien, Arno. Pues muchísimas gracias por la introducción. Y Daniel en barba, pues es tú, ¿no? Hola, ¿qué tal? Creo que ahora sí me... Mira, mira, lo que vamos a hacer, mientras Daniel a lo mejor puede... Lo que vamos a hacer, mientras Daniela puede hacerle el chequeo del sonido, va a ser entonces presentar a Marta Panera. Marta, estás por aquí ya, ¿verdad? Que has tenido un pequeño problemilla... Vale, perfecto. Bueno, ya estábola. Correcto, sí. Me escucha, ¿verdad? ¿Qué tal estáis? Pues mira, estamos... Habíamos... Había hablado, Arno, haciendo una breve presentación de él mismo y de la compañía, entonces, bueno, pues te dejo a ti que hagas una intro mientras Daniel puede chequear también su sonido, que ha tenido unos pequeños problemillas de... Entramos en material. Estupendo, pues muchas gracias, Mónica. Bueno, pues brevemente comentaros que el foreo es una compañía sueca que se dedica al sector de la tecnobelleza, digamos que es una nueva categoría. Siempre hemos conocido innovación en distintos campos, en el campo, por ejemplo, de la automoción. Y la verdad es que el sector de la belleza ha llegado bastante tarde, en comparación con otros campos. Básicamente nosotros nos dedicamos a crear, a fabricar, a diseñar gadgets que después se pueden utilizar para mejorar la piel, tanto a nivel salud como a nivel estético. Así un poco relacionado con... Si queréis que siga o si no... De momento vamos a ver si Daniel ha solucionado los problemillas para poderse presentar y ahora entramos en materia en la mesa. Estupendo, genial. ¿Cómo vas? ¿Me escucháis ahora? ¿Sí? Vale, perfecto. A ver si lo conseguimos. Me daba las gracias, Mónica, por la introducción. Pequeña responsabilidad cuando hablabas de los grandes jugadores del mercado. En concreto, yo conozco a la unidad de negocio de Aliexpress, España, estamos inmersos en una expansión nacional y a nivel europeo, con muchos retos abiertos, muchas caras conocidas hoy en el anfiteatro y sobre todo con el reto de poder ayudar al mayor número posible de pequeñas y medianas empresas en España y en concreto en Europa. Probablemente, bueno, aún no hablaba de las ingentes cifras de Siriscount, pero Aliexpress también probablemente sea de los parques con mayor crecimiento ahora mismo a nivel europeo. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los tres por haberos presentado y ahora lo que vamos a hacer va a ser el turno para que podáis debatir y exponer vuestras ideas y si os parece bien, pues plantearé la pregunta y empezamos pues de izquierda a derecha como estamos virtualmente ubicados. Así es que pues la primera en contestar sería Marta, después iría Daniel y después concluiría Agno, ¿vale? Para cada una de las preguntas. La primera, un poco el primer tema que ponemos en la mesa es, pues qué tal las ventas corresponderían hoy a estrategias en marketplaces de terceros. Muchas gracias, Mónica. Bueno, comienzo yo como comentábamos, estoy a la izquierda. Pues la verdad es que la pregunta que haces es muy relevante porque al final a la mayoría de las marcas, digamos que económicamente, ¿no? Pues nos interesa siempre vender directamente al cliente final a través de nuestro site porque obviamente así pues tenemos que pagar menos comisiones, ¿no? Menos márgenes. Pero la realidad es que hoy en día los marketplaces son una fuente de tráfico y de clientes muy grande y que no podemos obviar. Entonces, ahora mismo aproximadamente teniendo en cuenta, ¿no? Que nosotros trabajamos con distintos marketplaces, podríamos decir que la facturación de los marketplaces en el caso concreto de Foreo estaría en torno a un 20%. Recordando, claro, que nosotros también tenemos distribución offline que pesa bastante. Pero lo que estamos viendo es que este 20% cada vez crece más y creemos que va a crecer más en nuestro caso particular. Marta, vosotros, te he preguntado a vosotros, ¿también tenéis operaciones en Amazon? Sí, correcto. Tenemos operaciones en Amazon y de hecho es uno de los canales fundamentales de ventas. ¿Te ha silenciado, Marta, en un segundito? ¿Tienes que retomar la respuesta? Sí, comentaba que sí que tenemos operaciones en Amazon y que es uno de los principales marketplace para nosotros en distintos países porque, afortunadamente, bueno, la presencia de marca que tiene Amazon nos permite llegar a los clientes de distintos países a través de ellos. O sea, que sí es uno de los marketplaces en los que estamos. Daniel, es tu turno ahora. A ti me ahorraré preguntarte lo de Amazon, pero sí que me gustaría que nos comentaras, pues eso. O sea, si tenéis algún tipo de porcentaje de vuestras ventas que corresponde a estrategias en marketplaces de terceros, que nos comentes un poquito si es así, si no es así o cómo lo estáis haciendo vosotros, aunque podamos tener una idea. Bueno, Mónica, como comentabas, en nuestro caso no tenemos presencia en otros marketplaces al ser la propia plataforma, pero sí que me alegra la respuesta de Marta de que aproximadamente el 20% de su cifra de negocio ya esté en marketplaces. Nosotros, al igual que imagino Amazon, eBay o Syscount, nuestra intención es poder ayudar a todas estas marcas y empresas a que puedan desarrollar en un canal más su estrategia de negocio. Muy bien, perfecto. Arno, pues es un poco tu turno de aportar la visión de cómo lo estáis haciendo vosotros, de Syscount y qué opinas en este tema de la utilización de marketplaces de terceros y cómo lo estáis aplicando también vosotros con otros proveedores, probablemente no tanto con otros marketplaces. No sé, Arno. Hola, 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 hola. ¿Ahora sí? Ahora sí, perdón. Entonces, sí, nosotros como Syscount tenemos la actividad marketplace, pero también tenemos una actividad de compra-venta clásica, ya que tenemos un catálogo propio de 200.000 productos y antes de ser marketplace éramos un pure player. Entonces, con estas 200.000 referencias que compramos y vendemos, básicamente de marcas A por toda Europa, sí nosotros vendemos en distintas marketplaces también a nivel europeo. Pero no lo vendemos como Syscount, no lo gritamos en voz alto, pero sí hacemos acuerdos con cada partner para vender y aportar volumen de negocio. En cuanto a marcas y fabricantes en sí, creemos firmemente que más todavía después de la crisis que acabamos de pasar y que es lo que nos espera después, las marketplaces con el volumen de tráfico que tenéis, el número de millones de visitas, es un canal casi obligatorio para las marcas. Tienen que estar presente. Y el 20% que comentaba Marta, a mí personalmente me parece un poco flojo con respecto a lo que se va a vivir en los próximos meses, porque la gente que no estaba acostumbrada a estar en internet ya lo está y donde están, están en la marketplace, en Amazon, en Express, donde están las más conocidas. Y ahí tiene un territorio de juego para las marcas, para ir a captar clientes, a fidelizar clientes y a comunicar con clientes finales directamente. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Bueno, está claro que, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Porque al final sí que existe una cierta dependencia en estos grandes players, como pueda ser pues un Amazon y Alibaba, que también aquí tenemos un representante y como Sidiscount en algún entorno europeo y en Francia también. ¿Qué ocurre cuando Amazon o Alibaba, ya que tenemos aquí un representante de Alibaba y de Sidiscount también, cuando toseis, ¿no? Cuando vosotros decidís una serie de políticas, etcétera. ¿Cómo veis esto? O sea, esta preeminencia a la hora de determinar determinadas políticas, etcétera. ¿Cómo lo veis? Entonces, ¿qué pasa cuando vosotros levantáis la mano y decís, pues, hay que hacer esto? Tienen que ser las cosas, tienen que ser de esta manera, ¿no? Empezamos, si quieres, a no, que es el último que has hablado y empezar con la respuesta. Vale, entonces, primer consejo, si Amazon o Alibaba está tosando, hay que venir en Sidiscount para vender más. Pero, bueno, broma aparte, es cierto que al final son gigantes que, si estamos hablando dentro de los sitios que tenemos, si estamos hablando con marcas también muy potentes, bueno, sin cita nombre, pero en tecnología como de Samsung, Apple o cosas así, o marcas así, creo que por ambos lados se puede toser exactamente de la misma manera. La marca mañana te dice, ¿quieres jugar conmigo? Así que me voy y no te aporto más mis productos, mi comunicación y mis clientes. Y al final tienes que encontrar acuerdos con todos. Después, la parte entre el gigante malo, el marketplace, con el bueno pequeño seller que intenta vender sus productos, ahí es un poco como en todos los sectores. La estrategia lo define la marketplace con ciertos puntos de servicio de calidad a nivel de comisiones de producto, de traducción, de mil servicios, y ahí hay que intentar cumplir para que la marketplace tenga siempre un cierto nivel de exigencia y de éxito con sus clientes finales. Muchas gracias. Daniel, cuéntanos, tú desde el punto de vista de Aliexpress, ¿cómo ves un poco esta relación entre las marcas y el marketplace, no? ¿No? Creo que era un pequeño problemilla con el sonido, quizá. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Escucháis? Ahora sí, Daniel. Sí. Vale. Os comentaba que yo creo que esta respuesta debería aplicar no solo a Aliexpress, sino a cualquier marketplace. Nosotros sin las marcas y sin ese lote de vendedores no tendríamos sentido, con lo cual, como dice Arno, es súper importante que tengamos una actitud de escucha y de recibir feedback para tomar medidas y tener a estas marcas y a estos vendedores siempre con un apoyo continuo. Bueno, dicho esto, obviamente no siempre las decisiones se dan a gusto de todos los vendedores, pero sí que es cierto que contar con, como pueden ser el Grupo Alígama, el poder en tecnología que tiene y la cantidad de recursos que ofrece y pone a su disposición para los vendedores, pero que es un punto muy favorable y creo que es de mucha ayuda para casi todas las marcas y todos los vendedores. Marta, sería un poco tu turno desde el punto de vista de una marca que, bueno, que está operando con este tipo de marketplaces y cuál es tu punto de vista. Hombre, pues como comentabais, creo que además has utilizado esta expresión cuando un marketplace estornuda, el resto no resfriamos, que es lo que siempre decimos de Estados Unidos. Al final, trabajar con marketplace desde el punto de la marca, como estaba diciendo, es muy interesante y sobre todo ver cómo van a avanzar, porque al final sí que es cierto que tanto Amazon como Alibaba tienen equipos muy potentes, equipos además a nivel tecnología e incluso a nivel recursos en cuanto a cantidad de las personas, pues por lo general son los grandes celos de las marcas y al final las marcas nos beneficiamos de ello. El Black Friday, por ejemplo, no existía hasta que, bueno, es cierto que se inventó en Estados Unidos, pero aquí en España lo puso de moda Amazon y ahora tenemos dos momentos de venta anuales. Parece que vamos a tener también Prime después del verano, todo eso al final ayuda a las marcas. Está por ver también que, porque al final sí que es cierto que estos momentos relevantes que van creando los marketplaces, que estoy segura de que también Aliexpress creará muchos, como ya ha creado el Día de los Sorteros, que el año pasado pues fue un completo éxito aquí en España, siempre están como muy relacionados con descuentos de momento. Entonces sería muy bonito ver, o esa es la petición que, ya que tengo aquí por lo menos a Daniel, comentarlo, que los marketplaces también trabajaran pues para crear esos momentos de venta o esos momentos que nos pueden ayudar a las marcas y que no siempre estén centrados en descuentos. Pero bueno, esto es como la lista de los Reyes Magos. Siempre se puede pedir. Pues sí, tienes razón, y además no hay más momento para aprovechar que este. Por parte de los consumidores, pues al final lo que tendemos a decir no es, oye, pues me he comprado unas zapatillas en Aliexpress, me he comprado, pues no sé, un dispositivo en Amazon, es algo que utilizamos en la jerga habitual cuando hablamos, pero en realidad lo que estamos haciendo es comprar las marcas, ¿no? ¿Qué estrategias pensáis que se pueden poner en marcha como marca para hacer que, bueno, pues no sé si que se nos conozca más, sino que cuando se hable de este tipo de compras o este tipo de comportamiento, se pueda decir, pues me he comprado una marca X a través de Amazon o a través de Aliexpress o a través de Siriscount, pero que no se olvide, digamos, el nombre de la marca. ¿Qué pensáis que podría hacerse? Marta, si quieres empezamos contigo que, bueno, representas una marca y, bueno, también como lo ves, es algo que en un momento determinado crees que también perjudica en ese sentido a la notoriedad de la marca o, bueno, pues no tiene a lo mejor una mayor relevancia. Yo, como persona que se dedica a la comunicación, ¿no? Sí, pues acabas de abrirnos la puerta a un jardín interesante, Mónica, o por lo menos yo voy a coger esa puerta. A ver, es cierto que los marketplaces pueden contribuir muchísimo, como tú bien dices, que vienes del sector de la comunicación, a mejorar el posicionamiento de marca, a mejorar la visibilidad de la marca, aquí está en el top of mind los consumidores, aumentar el deseo hacia esa marca a través de las acciones, ¿no?, que realizan los marketplaces a nivel interno. Pero, bueno, una de las cosas que en ocasiones también se ven, ¿no? Una persona que va a buscar una marca en un marketplace, ¿no?, y que dentro de ese listado de resultados, pues además del producto de esta marca, pues aparece el producto de una marca que es una copia, ¿no?, y que es un producto que, pues a nivel visual es parecido al de la marca original, que está en realidad buscando el consumidor, pero le aparece ahí como recomendación por parte del marketplace, pues distintos productos que no son los de la marca original y que además, pues, intentan emular el diseño de la marca original para convencer al consumidor. Ese es el fallo que para mí tiene el marketplace, es decir, creo que ese sería el único peligro o el peligro más importante que ahora mismo estamos viendo en las marcas cuando entramos en marketplaces, ¿no?, la posibilidad de defender realmente nuestra marca y que no entremos en una guerra interna, ¿no?, que no nos estén disparando desde dentro. Muy bien, muchas gracias Marta por tu punto de vista y Daniel, pues me gustaría que aportaros un poco como lo ves tú desde el punto de vista del marketplace, ¿no?, o sea, si pensáis que se podría hacer algo más y debería ser un trabajo, pues, un poquito más conjunto, ¿no?, o piensas que, bueno, un poco tu opinión, ¿no?, al respecto, con respecto a lo que aportáis también a las marcas de branding. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marta. En un marketplace se dan cabida muchísimos productos y, muy probablemente, el mismo producto de diferentes vendedores. Es por eso, por lo que existen aquí, como decía, hay una escucha activa de marcas y ponemos a disposición de estas marcas mecanismos como, por ejemplo, las tiendas oficiales. Son tiendas en las cuales la marca ha tenido que validar una documentación estricta, el proceso no es sencillo, para, precisamente, otorgarle al consumidor esa veracidad y esa confianza que la marca da al comprar directamente a la marca en un marketplace. Con lo cual, la afirmación de me he comprado en un aliexpress o me he comprado en un marketplace, sí, es cierta, pero me he comprado tal marca en aliexpress. Ok, perfecto. Arno, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo coincido un poco con ambos. Con Daniel coincido en el hecho de que la marca, las marcas, tienen que trabajar más de la mano con los marketplaces, porque hay un abático de posibilidades de comunicación, de fidelización. Otra vez, recordad que nosotros, por ejemplo, en el Discount tenemos una base de activos de 9 millones de clientes activos. Estos 9 millones de clientes van a comprar de todo, pero al final es un terreno de juego súper interesante para cualquier marca. Somos capaces de definir exactamente el perfil de clientes que busca la marca. Marta está enfocada con un cierto tipo de producto para mujeres menos de 30 años, que viven sobre todo en ciudad, en no sé qué, no sé cuánto. Mañana no somos capaces de decirle, mira, estos 9 millones, nosotros tenemos 2 millones que corresponden exactamente a tu perfil. ¿Qué tipo de acción podemos hacer juntos para que crezca tu marca, que se conozca mejor tu marca y que nosotros al final vendamos mejor y más juntos? Entonces, hay esta parte de comunicación, fidelización y trabajar juntos. Y sobre la parte de productos un poco más piratas, vamos a decir, entre comillas, eso sí es verdad. Por ejemplo, nosotros el Discount, de los 12.000 ceros que tenemos, otra vez, repito, cada año cambiamos 30% de nuestros ceros. Por si no alcanzan los niveles de excelencia que queremos en logística, producto, calidad, comunicación con los clientes. Entonces, este nivel de exigencias, si las Marketplace somos capaces de seguir este nivel de exigencias, poco a poco la gente poco escuporosa va a perder terreno a favor de las marcas que, si además hacen la comunicación correctamente, van a cubrir la mayoría de la tarta. Muy bien. Muchas gracias por vuestro input. Yo creo que, bueno, hemos comentado ya, eso, que con MostraPoints también se puede hacer desde los Marketplaces para remanzar y negarnos las marcas. Yo creo que lo habéis comentado. Y, bueno, yo creo que esta mesa ronda teníamos prácticamente tiempo, nos quedan cinco minutos, así es que me gustaría poderos pedir a cada uno de vosotros que, si queréis, añadir algo en este debate de la relación, bueno, debate o conversación, ¿no?, de la relación entre marcas y Marketplaces y Marketplaces con grandes Marketplaces, es el momento, ¿no? Arnaud, si quieres empezar tú, pues no sé si quieres añadir alguna reflexión que querrías compartir con todos nosotros. Vale, yo solo, otra vez, solo resaltar el hecho de que no hay que ver las Marketplaces como los malos y los gigantes de la película. Se encuentran gigantes por toda parte, a nivel de marca también, a nivel de retail físico, a nivel de agencia de comunicación. Entonces, esto es un mundo en el cual el combate gigantes contra los demás para mí es un poco pasado. Lo que sí es cierto es que si eres una Marketplace generalista o si eres una Marketplace especialista, no vas a poder captar a tus clientes y comunicar con las marcas como con el mismo tipo de canal de comunicación. Pero yo insisto una vez más, una Marketplace sin grandes marcas no sirve para nada. Y marcas para seguir creciendo en volumen, sobre todo en esta época, si no hay un Marketplace para alcanzar el mayor número de clientes posibles, también se va a resentir al coto a facturación. Antes de concluir, porque me interesó saber también un poco tu opinión, ¿no? En este mundo en el que, bueno, pues hay también tantos grandes players, ¿no? ¿Cómo se puede competir o sobrevivir desde un Marketplace como C-Discount? Bueno, pero estamos totalmente nosotros en esta reflexión. Recuerda que en nuestra historia nosotros cambiamos el chip y el CEO nuestro tuvo una visión estratégica espectacular en 2011 cuando montamos nuestra propia plataforma de Marketplace. Si no la hubiéramos montado en 2011, seguramente hoy en día C-Discount estaría muerto. Porque el futuro del e-commerce para las Marketplace no es tanto el único modelo que funciona, es que vendan los demás, tú llevas la tecnología y las herramientas para todos los vendedores y ellos van a vender y tú vas a cobrar tu comisión. Cuanto más volumen de negocio, más margen para ti. Pero las inversiones son también enormes. Entonces, mañana, si queremos seguir creciendo al nivel de Marketplace, habrá que inventar nuevos servicios. Y estos, los servicios, también como lo está haciendo Amazon con su prank video, con mis historias y cada uno definiendo sus armas y sus herramientas. Pero las herramientas 360 alrededor de una Marketplace, nuevos servicios, insisto, serán la clave del éxito y de los que sobrevivirán mañana. Muchas gracias. Daniel, te voy a dejar para el último, pero porque quería preguntarle, pero no menos importante, desde luego. Es porque me gustaría preguntarle a Marta para concluir un poco una marca como Foreo, ¿no? Lo has comentado, una marca nueva, una marca que entra en España también y que tiene que competir también dentro de los Marketplaces pues con marcas que a lo mejor pues tienen una trayectoria de más años, una mayoría de personas... O sea, ¿cómo se gestiona todo esto para no morir en el intento, Marta? Bueno, en el caso de Foreo, que yo por eso siempre me... Bueno, desde hace tres años que estoy en la marca me considero un poco una afortunada. El tema es que Foreo está viendo una categoría. Es decir, yo siempre digo que Foreo es el Dyson de la cara. Dyson, sabéis, que son los únicos que tienen estos secadores y rizadores para pelo con una tecnología clave que además está patentada y que nadie le puede copiar. Han inventado un diseño nuevo. Entonces, con Foreo nos está pasando lo mismo, ¿no? Aunque sí que hay otros dispositivos para el cuidado de la piel, la tecnología es completamente distinta. Esto es algo que el consumidor sí que lo puede ver a primera vista. Entonces, en ese caso, pues a Foreo no nos ha pasado mucho. O sea, no estamos en esa relación. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, al principio, cuando Foreo llega a España, pues obviamente es una marca desconocida porque nos ha costado dos años construir esa imagen de marca. Y al principio entrar en un Marketplace como fue Amazon, pues sí que es cierto que te ayuda muchísimo a construir la marca, ¿no? Si, como creo que era el que lo comentaba, al final es una relación de simbiosos y si la marca trabaja bien con su plan, con el Marketplace, el Marketplace puede conseguir que una marca completamente desconocida se ponga de moda. Y esto es así, ¿no? O sea, esto es claro. Por eso, entre que realmente yo como marca, aunque os haya dicho lo de los descuentos, pero para mí los canales, los Marketplace son un canal fundamental que nos viene muy bien a las marcas, que estoy muy agradecida de este que estemos en ellos y que estemos facturando lo que estamos facturando. Y también creo que la evolución un poco natural, ¿no? De marcas y de Marketplaces va a ir por lo que decía antes Arno, que comentaba sobre Amazon Prime. Pues los Marketplaces terminarán creando otro tipo de servicios, algunos online, otros offline, otros serán completamente mixtos y las marcas podremos irnos sumando a esos servicios. Y a raíz de eso también generaremos un mejor branding para nosotros. De hecho, tengo mucha curiosidad porque a Sidisca os conozco bastante de cuando trabajaba con una plataforma francesa. La parte de Marketplace no la tengo tan... o sea, realmente yo tengo mucha fe en que os vais a convertir en... ya si os grandes en China, pues yo creo que aquí en dos años vamos a ver también cómo os desarrolláis con plena potencia. O sea, que vamos, estaré muy pendiente. Te invito a una calle abiertura después. Precisamente esta reflexión que has hecho, Marta, sirve para que Daniel pueda quizá concluir. Efectivamente, o sea, Daniel, Aliexpress, o sea, Alibaba en China, incuestionable, imbatible. En España, ¿qué tal? O sea, esta reflexión un poco que suelta marcada encima de la mesa de cómo lo estáis haciendo en España, no habéis llegado hace tanto, pero cómo está yendo y si quieres concluir también, pues dado tu reflexión, ¿no? Es tu momento para hacerlo. Bien, fenomenal. No puedo estar más de acuerdo con ambos, con Ornoy y con Marta. Yo me quedo con tres palabras de sus intervenciones. La primera es aliados. Creo que los marketplaces, bueno, defendiendo un poco al Grupo Alibaba, somos aliados de las marcas. Ponemos a su disposición una cantidad de servicios de los marketplaces. Ups. Problemilla con el sonido, Daniel. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Os decía, me quedaba con tres palabras de sus intervenciones, con aliados, tecnología y servicios. Yo creo que los marketplaces, y en concreto Aliexpress, somos aliados de las marcas. Los tres profesionales que estamos en esta mesa nos conocemos bien. Hemos compartido más de una y más de dos conversaciones y sabemos el trabajo, como decía antes, de escucha activa que hacen los marketplaces y en concreto Aliexpress para con las marcas. Lo segundo es tecnología. Creo que los marketplaces suponen un ahorro en inversión y una oportunidad tremenda para las marcas porque ponen a su disposición nuevas tecnologías. Y creo que lo mencionaba Marta, el equipo que hay detrás de cada uno de estos market es tremendo. O sea, el equipo que hay detrás de cada uno es inmenso y todos esos recursos se están poniendo a disposición de las marcas. Y luego el tema de servicios. Como bien decía Arnaud, tenemos que evolucionar de la mano de las marcas también y, por ejemplo, tenemos iniciativas muy maledosas que traemos desde China, que están siendo un éxito allí. Y esperamos que aquí también lo sean en el corto plazo, como, por ejemplo, el software en Time. Aquí estamos intentando desarrollar un modelo en el cual el marketplace no solo sea ese lugar donde comprar productos, sino también donde pasar tiempo, tener ocio, tener entretenimiento e informarse y opinar. Con lo cual, por cerrarlo, yo creo que la relación es mutua. Nos necesitamos unos a otros y tiene que ser una buena relación de continua colaboración, de aprendizaje y de adaptación los unos a los otros. Y creo que nos esperan unos meses y espero que unos años bastante interesantes con muchas novedades y también, como decía Arnaud al principio, después de este periodo que estamos viviendo un poco complejo, los hábitos de compra han cambiado, la actitud del consumidor ha cambiado y la percepción de los marketplaces ha cambiado y creo que es para quedarse. Con lo cual, bueno, creo que nos esperan tiempos bastantes nitantes. Muy bien, pues creo que hemos cumplido con puntualidad suiza el tiempo que nos daban para poder tratar en esta mesa. Así es. Y bueno, pues no sé si ahora ya pues queréis dar paso a que pueda haber alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos. Le voy a dar un aplauso. Sí, tenemos ahí una pregunta en el chat que nos dedican. ¿Cuál es la apuesta de futuro de generar verdadero contenido en torno al producto? Y no depender tanto del marketing para generar ventas. No sé quién quiere empezar. Marta. Vale, una pregunta muy, la verdad muy interesante. Porque en eso estamos, ¿no? Al final para no depender tanto del marketing para generar ventas. Que al final el marketing siempre tenemos que estar poniendo dinero. Pues a ver, para mí la clave es crear una marca tan aspiracional, una marca que influya tanto en la percepción del estatus que tenga el consumidor, de su estatus, ¿no? Que el consumidor pueda tener cuando compre el producto. Una marca tan deseada que al final, bueno, no haga falta estar continuamente impactando con marketing porque el cliente ya tiene el top of mind que quiere esa marca, ¿no? Entonces cuando ya sean determinadas acciones de performance, pues que el retorno de la inversión sea siempre positivo. Para mí la clave es eso, crear marcas que realmente sean muy aspiracionales y que haya un gran deseo del consumidor hacia la compra de esas marcas. Y bueno, añado que esto en parte también se puede hacer con marketplaces, claro. Eso está claro. Ahí, lo bueno de la marketplace en este sentido es que al final vas a encontrar todos los productos inimaginables, imaginables de una misma categoría. Y ahí efectivamente todo el reto es coger una marketplace que va a vender productos de jardín, de piscina y de bricolaje y todo el, para mí, uno de los aspectos mañana que puede ser súper interesante es acoplar este tipo de oferta, las herramientas en sí, por ejemplo, con la materia prima con la cual se va a trabajar. Y ahí la calidad del producto de uno y de otro y el contenido generado con el video de cómo se trabaja, cómo se monta el DIY en casa, ahí básicamente el producto se venderá mucho mejor si somos capaces de cubrir las necesidades del cliente y enseñarle de forma sencilla cómo se usa el producto, en qué condición y cuáles son los mejores productos con relación calidad-precio por lo que estamos buscando. Yo creo que, si me permitís intervenir, creo que aquí, desde el lado de marketplaces, contribuimos notablemente a que una marca o un producto que no es todavía reconocido en el mercado genere esa confianza que necesita el usuario para hacerse con él. Por lo cual, como decía Marta, no es solo tener una marca aspiracional, sino que tiene que haber esa confianza por parte del usuario y los marketplaces, pues lo aportan. Muy bien, pues no sé, Pedro, si hay alguna otra pregunta más en el chat o alguna otra cuestión, ¿puedo poder comentar? Sí, vamos, sí, mira, nos ha pasado un poquito de tiempo, pero mira, tenemos una pregunta para Citiescom y Aliexpress. Nos indican qué opciones hay de visibilidad de pago dentro de los propios marketplaces, es decir, hay algo parecido a Amazon Advertising, campañas de PPC, y si no es así, ¿se llevan a acción a futuro? Bueno, sí, las opciones de pago es algo también que es muy estratégico para las claves de éxito de las distintas formas de cobro y de pago de los clientes. Todas las formas de pago que pueden aportar valor adicional y elección para los clientes o que pueden además coplarse con otro tipo de servicio, creo que otra vez estamos hablando de servicios en general. Por ejemplo, en C-Discount, en Francia, ya acabamos de montar un servicio inmobiliario para vender crédito a la gente que quiere comprar casas o coches o lo que sea. Podemos imaginar mañana que el cliente que va a comprar en nuestra plataforma tenga opciones o tasas más asequibles para coger un crédito, o que incluso podemos imaginar, y mucho más allá de esto, diciendo, si este cliente ha contratado con nosotros un crédito para su casa, le podemos incluir un retraso de sus pagos al año que viene. Entonces, fórmulas hay miles. Ahora, tecnología para desarrollarlas también existe, pero requieren muchísimos recursos y muchísimo tiempo. No sé si me escucháis ahora. Sí. Vale. A mí me gustaría también intervenir aquí. La pregunta de nuestro compañero hablaba sobre campañas de pago dentro de los marketplaces. Aparte de las que ya estamos acostumbrados a ver que sí llegarán, por ejemplo, en el caso concreto de Aliexpress, ya están disponibles para algunos vendedores y llegarán para otros vendedores en el corto plazo, creo que debemos también explorar nuevas vías de promoción. Por ejemplo, igual que los hacíamos de Isca, con esos retos, nosotros tenemos ya recién a la edad opciones de contenido de streaming en vídeo para las marcas. Con lo cual, son soluciones innovadoras, de nuevo, recogiendo el testigo de Arnau, de servicios que ponemos a disposición de los vendedores y que con mayor o menor coste son soluciones innovadoras para promocionar nuestra marca o nuestros productos, no meramente un paro por palabras, por ejemplo. Pero, Pablo, no sé si quedaría alguna cosa pendiente. Bueno, a ver, es que tenemos varias preguntas, pero tenemos que ir grabando, pero bueno, vamos con la última. Nos indican aquí que cómo van a evolucionar la consistencia de Aliexpress y Aliexpress Plaza. ¿Se van a acabar unificando? ¿Se distanciarán? ¿Qué pasará? Nos indican aquí. Sí. Aliexpress, la pregunta es para ti. Sí, ¿me escucháis? Sí, sí, claro, sí. Perfecto. Os decía que Aliexpress y Aliexpress Plaza están bajo el mismo paráguas. Aliexpress Plaza es el canal para identificar a los vendedores locales, los vendedores nacionales, con lo cual van a seguir de la mano, tienen que seguir de la mano para beneficiarse de toda la tecnología que está disponible en Aliexpress. Simplemente Plaza otorga una notoriedad diferente a los vendedores locales versus los internacionales, pero pertenecen al mismo grado. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues nada, pues podemos ir agapando por hoy. No tenemos aquí más preguntas, o sí. Pero bueno, hay una pregunta ahí abajo. Hay una mano levantada, no sé si Adrián puede seguir. Y ya con esto acabamos.